Buenos días, señora. Buenos días. Te amo. Te amo. Gracias por el disfraz. Gracias por el disfraz. Pepe, va a estar la frente a la tía. Va a estar la frente. Vale. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu perrito? ¿Cómo se llama? Pepe. Pepe. Saluda. Chao, chao, tía. Chao, chao, tía. Besitos. Mírale un beso. No. Mira el reloj. No. ¿La tía? Sí.